Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Es un inmenso gusto reencontrarnos con ustedes. Ya arrancamos esta edición de martes. Y se los decíamos hace algunas semanas atrás y vamos a ingresar también aquí en 3356 en el ciclo electoral 2019-2020. Porque esto es largo, señores, y se termina en mayo de 2020 con las elecciones a las intendencias en todo el país. Nuestro invitado de hoy es economista. Tiene, tuvo hasta ahora un fuerte perfil técnico, aunque obviamente con una mirada también muy política en todos aquellos lugares donde le ha tocado estar en estos tres gobiernos del Frente Amplio. Es uno de los precandidatos justamente de la fuerza que actualmente gobierna. Estoy hablando del economista Mario Vergara, que nos acompañará esta noche y lo presentamos así. Mario Esteban Vergara Duque nació en Montevideo el 4 de mayo de 1965. Economista y contador público de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Tiene un máster y un doctorado en Economía de la Universidad de California. Berkeley es profesor grado 5 de Teoría de Contratos, de Economía de la Regulación, de Economía de las Instituciones y de Microeconomía Bancaria en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Es autor de los libros Las Reglas de Juego en Uruguay, publicado en 2013, y Las Nuevas Reglas de Juego en Uruguay, editado en 2015. Fue jefe de Estudios Económicos del Banco Central del Uruguay. Entre 2001 y 2005 fue director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC. En 2005 fue nombrado subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, cargo que ocupó hasta 2008. Fue ministro de Economía y Finanzas del Uruguay desde diciembre de 2013 hasta 2015. Presidió el Banco Central en dos oportunidades, en 2008 y en 2013, y entre 2015 y 2018. El pasado año, dejó finalmente la presidencia del Organismo Monetario Nacional para poder lanzar su precandidatura a la presidencia en las próximas elecciones internas. Mario Vergara, entonces señores, es nuestro invitado de esta noche. Pueden empezar a mandar sus preguntas, observaciones, cuestionamientos, lo que tengan ganas. A arroba3356TNU, esa es nuestra dirección de Twitter para que se comuniquen con nosotros. Y obviamente vamos a intentar interactuar con ustedes y también que ustedes interactúen con nuestro invitado de esta noche. Hacemos la primera pausa, señores. Ya volvemos. Hoy, en 3356, hablamos con el economista Mario Vergara. Mario Vergara, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, un gusto estar con usted, con la teleaudiencia. Hay que empezar por un asunto que es de estricta actualidad, que todavía hoy sigue resolviéndose, que todavía hoy tiene algunas circunstancias que no quedan del todo claras, pero de todas maneras voy a ir hacia el asunto de fondo. Finalmente, y a partir de una publicación de un medio, esto ya todos lo saben, usted también, se conocieron algunas declaraciones de José Gavasso en un tribunal de honor. Declaraciones tremendas, terribles. Eso generó que el presidente de la República... Más que declaraciones, confesiones. Confesiones, efectivamente, ante un tribunal militar que, por otra parte, no hizo más que escuchar, no consideró que esas confesiones fueran deshonrosas para el Ejército. Eso generó que el presidente de la República aceptara la renuncia del ministro, del subsecretario de Defensa y de seis generales, entre ellos el comandante y el jefe del Ejército. ¿Qué primera reflexión le genera esto? Y estamos ante qué situación desde el punto de vista institucional. Porque no parece ser esto una cuestión de las habituales que el presidente de la República maneja. Sin duda es un hecho inédito, pero es la decisión del presidente que todos estábamos esperando. Yo lo tomo como una señal clara de la consolidación democrática, lo tomo como una señal clara de que tenemos que seguir trabajando para tener memoria y verdad de todas las violaciones de los derechos humanos durante la época de la dictadura. Lo tomo como un claro posicionamiento del presidente como comandante, jefe y jerarca de todas las Fuerzas Armadas. O sea, de consolidación de la institucionalidad. Porque entendemos a las Fuerzas Armadas como un elemento ingrediente, como un componente de la institucionalidad democrática. Así que bienvenidas las decisiones del presidente en ese sentido. Creo que dan las señales claras. Pero también trasuntan que en todos estos años de gobiernos del Frente Amplio, bueno, los vínculos y la resolución de diversos temas, entre los que se incluye la memoria, la verdad, pero también otros temas vinculados a las Fuerzas Armadas, como la Caja Militar o la Ley Orgánica Militar, bueno, tienen un retraso, yo lo he dicho un poco en términos de que esperaba un relacionamiento diferente con las Fuerzas Armadas. Y espero entonces que este acto tan relevante del presidente de estos días, sea un poco esa inflexión que todos esperamos para tener una política y un relacionamiento y una estrategia con las Fuerzas Armadas, reitero, como integrante de la institucionalidad democrática, que mire para el futuro, que apunte a redefinir los roles, redefinir la organización de las Fuerzas Armadas, a su dimensión y efectivamente transitemos a una ley orgánica militar que sustituya la ley orgánica militar de la dictadura. Está bien, y eso es una tarea pendiente que tiene el gobierno. Pero sobre la cuestión de fondo, yo tengo la sensación de que estábamos un poco dormidos, que creíamos que en las Fuerzas Armadas la doctrina que imperaba era de apego absoluto a los valores democráticos y a los valores republicanos. Si uno observa estos acontecimientos, si uno observa que casi el 50% del generalato fue capaz de esconder, fue capaz de esconder y ser cómplices, por lo tanto, de un acto aberrante como el que se narra en ese tribunal de honor, ¿no da la sensación de que en realidad ese apego a la democracia, ese apego a la república, no es tal en las Fuerzas Armadas hoy? Sin duda fue muy relevante y muy shockeante en alguna medida el video de despedida del ex comandante en jefe, ¿verdad? De manera tal que nos insultó a todos, porque es insultante que él haya denostado una por una a todos los estamentos de la institucionalidad democrática, llamando corruptos y fraguadores de pruebas a la justicia, de burócratas incapaces al conjunto del gobierno, criticando y también denostando a organizaciones sociales. O sea, fue muy shockeante y sobre todo en una clara estrategia de oponer al ejército, a las Fuerzas Armadas, al resto de la institucionalidad del Estado y de la sociedad en una clave mesiánica que todos sabemos qué raíz tiene, porque cuando se dice allá están los corruptos, los incapaces, que nos agreden a las Fuerzas Armadas, pero que el ejército y las Fuerzas Armadas siguen siendo la salvaguarda moral de la nación y la esperanza de los desprotegidos. Bueno, a mí me suena mucho aquello que pasó a fines de los 60, a principios de los 70, donde estaba ese discurso de todos los políticos son corruptos y el ejército es la salvaguarda de la nación y todos sabemos que eso abonó el camino a la dictadura. Yo creo que hay sin duda que quedan en clara tareas pendientes en el relacionamiento con las Fuerzas Armadas que en todo lo contrario de lo que hace el ex comandante en jefe que es oponer, no, es entender a las Fuerzas Armadas como integrante en la institucionalidad democrática y en diálogo con Fuerzas Armadas que tienen que dejar el lastre de lo que pasó en aquella época y tomar distancia y desengancharse de todos aquellos que efectivamente deshonraron el uniforme de Sereñi. Con esas Fuerzas Armadas que, reitero, tienen que mirar para el futuro, hay que dialogar, entender cuál es su ubicación institucional en un gobierno democrático y también dialogar en lo que decíamos recién, una ley orgánica militar que redefina para qué queremos a las Fuerzas Armadas, cómo las vamos a organizar más eficientemente y transparentemente y qué dimensión van a tener y cómo se relacionan claramente, según la Constitución, con el resto de los poderes públicos. Aprovecho esto porque usted ha señalado con mucha fuerza desde que inició este proceso que lo lleva a esta precandidatura su fuerte vocación sedeñista. Y yo creo que para esta coyuntura el pensamiento de Sereñi, lo que Sedeñi pensaba en torno a la ubicación de la cuestión militar en el marco de la democracia, es central. Volvemos, señores. Gracias por esperarnos. Al contrario, creo que siempre hay que respetar las reivindicaciones y el accionar sindical, así que seguimos aquí tranquilos. Retomemos donde estábamos. Habíamos hecho un análisis de la situación que está atravesando el país en materia de la cuestión militar, la decisión del Poder Ejecutivo, la decisión del presidente, y poníamos a Sereñi arriba de la mesa. Decíamos, bueno, la necesidad de recoger aquellos principios del general Sereñi sobre el rol que deben tener necesariamente las Fuerzas Armadas. Sí, además hay que recordar que Sereñi también fue muy, a veces resistido, criticado en esa distinción que sistemáticamente hacía de lo que es la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, con aquellos personeros de la dictadura, de la tortura, que vistieron uniformes militares y que han influenciado, sí, con su doctrina, ¿verdad? Muchos desvíos, muchos casos de índole moral, ético, humano, violaciones de derechos humanos, pero que, bueno, el asunto es cómo trabajamos para dejar de lado eso, que las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas que no merecen arrastrar esa deshonra, bueno, se transformen en Fuerzas Armadas más potentes al servicio del Uruguay en las cosas que lo tienen que hacer, ¿verdad? Porque hay roles para las Fuerzas Armadas que son muy importantes y que hay que hacerlos con profesionalismo, la seguridad en el aire, la seguridad en el mar, la seguridad en la frontera, la participación de las Fuerzas Armadas en los casos de desastres naturales, de inundaciones o en los cuerpos de paz del exterior, en fin, hay un montón de roles que tienen que cumplir de manera profesional, hay que reorganizar, definir el alcance de estos roles y organizar contrariamente a lo que hizo la dictadura. Hoy está sobredimensionado, yo creo que sí, pero para determinar cuánto hay que entender qué roles se le asignan y cómo se reorganizan, porque, y eso es la discusión de la ley orgánica militar en buena medida, la dictadura en el 74 desarmó una gestión, una ejecución presupuestal, formas de capacitación militar que estaban más bien coordinadas, conjuntas, ¿sí? Eso lo abrió y por lo tanto lo hizo más ineficiente, duplicó y triplicó bocas de ejecución presupuestal, cajas de difícil contralor, yo creo que justamente esa multiplicidad de cajas de ejecución presupuestal hacen que hoy haya muchas cajas muy opacas y poco transparentes en su ejecución. Bueno, yo creo que hay que volver un poco a una reorganización. ¿En estos 14 años no se pudo echar nada de luz? Quizás algo, pero no lo suficiente. Y no se han reorganizado para hacer más eficiente una gestión conjunta en el terreno operativo de capacitación, de formación, de ejecución presupuestal, de compras, etcétera, ¿verdad? Yo creo que hay que discutir al menos y creo que en general hay que volver a una coordinación mayor para hacer eso más eficiente y más transparente. Y eso también va a determinar el redimensionamiento de las Fuerzas Armadas que todo el mundo percibe como necesario. Lo llevo a otros asuntos. Ojo, esto, redimensionar las Fuerzas Armadas, lejos de debilitarlas, una vez que definís bien sus roles y mejor su organización, la van a hacer más profesional y más fuerte. Es claro eso. Lo que pasa es que a veces hay esa falsa contradicción. Bueno, si la achico, lo que estoy haciendo es sacarle peso dentro de las instituciones del Estado. Y sin embargo, no necesariamente es así. En materia de economía, la situación del país parece estar atravesando una situación compleja. El gobierno tenía previsto un crecimiento de 2,5% para el año 2018. Finalmente fue de 1,6%. Estaba previsto que se fuera en el camino de abatir el déficit. Sin embargo, si yo no estoy equivocado, 4,3% es el déficit actual. Alguien desde la oposición decía hace un tiempo atrás, este gobierno se ha quedado sin ideas. No ha sido capaz de construir alternativas ante los problemas que tiene en frente de la crisis de Brasil, la crisis de Argentina. Es como que se ha transformado en conservador en materia económica. ¿Más de lo mismo para el próximo gobierno del Frente Amplio? Yo no tengo esa visión, ¿verdad? Porque uno ve la situación de Brasil y de Argentina y que el Uruguay crezca al 1,6%, en otras épocas, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Brasil, hubiera arrastrado al Uruguay a situaciones críticas en materia económica. La economía uruguaya ha crecido por 15, 16 años de manera consecutiva. Es cierto, ya no se crece al 5, 6, 7% como pasó durante una década. Esos eran guarismos insostenibles, ¿no? Pero estamos creciendo ahí, entre 1,5% y 2%. Hay que entender también en este año que tuvimos un efecto climático de una inundación que explican probablemente toda esa diferencia entre el 1,6% y el 2,5%. Por lo tanto, no parecían proyecciones, digamos, porque uno no puede prever inundaciones y sequías, son cosas que no están en los modelos macroeconómicos, digamos. Pero bueno, está claro que el crecimiento, que sigue siendo crecimiento, es más frío hoy que hace algunos años. Bueno, veo que si se desglosa, hay quienes dicen que en el último trimestre del año la economía cayó. Hace rato que la gente desglosa. Y si tomo tal sector y saco el otro, y bueno. A lo que voy es que la economía global está más fría. La economía regional está en una situación bastante preocupante. En ese contexto, crecer, seguir creciendo en este ritmo más modesto, pero crecimiento, no es una mala performance. Eso sí, en el terreno fiscal, ahí tenemos un foco de preocupación. Se deterioraron más las cuentas públicas. Sí, que el gobierno ha venido planteando hace dos años, que hay que reducir el déficit fiscal de un 4% a un 2,5%. Y a pesar de las medidas que se han ido tomando en el terreno tributario, en las rendiciones de cuentas, el déficit está duro de matar. Y eso lo que hay que hacer es, en principio, ver con qué talante esto se enfrenta, porque obviamente lo hecho hasta el momento ha sido importante, porque si no, la situación sería peor, pero no logramos bajar el déficit. ¿Hay que hacer un shock de austeridad? Bueno, justamente. ¿Tenemos que hacer las cuestiones con un hachazo? ¿Con una motosierra? Definitivamente no, porque los ajustes fiscales del pasado se daban en momentos de crisis económica, de crisis profunda, con circunstancias de necesario ajuste muchísimo más grande del que tenemos hoy, y en el marco de caída de producto, de falta de financiamiento, etcétera, etcétera. Había que hacer algo de shock, de ajuste mucho más grande y drástico. Hoy no hay que hacer eso. Hoy no hay que hacer eso, porque tenemos, hemos reducido en los años anteriores el peso de la deuda sobre el producto, la situación no es de crisis, no es de caída drástica del producto, tenemos financiamiento, pero hay que hacerlo, porque ya ahora llevamos sí algunos años en donde el peso del endeudamiento público está empezando a aumentar, y eso es lo que hay que cortar. Pero no hay por qué hacerlo de un hachazo. A veces cuando se dice del 4 al 2,5, uno dice un 1,5, el producto suena como una cosa chiquita. Estamos hablando de casi mil millones de dólares. O sea, si alguien dice que hay que hacer eso de shock, que diga dónde los va a cortar, además del impacto negativo sobre el crecimiento y sobre la cuestión social. Nosotros creemos que hay que seguir con la lógica, digamos, apuntar a una cosa gradual, pero más exitosa de lo que se ha sido hasta el momento. Entonces, cuando uno tiene que abordar este tema, tampoco puede caer en la demagogia, de decir, bueno, si yo recorto los celulares, esto, lo otro, esas cosas no mueven la aguja. Si hay que hacerlas, será por otras razones. O sea, ¿no alcanza con mejorar la eficiencia de la gestión del Estado? Eso va a ayudar, pero una cosa es mejorar la gestión. Su formulación es mucho más amplia que recortar celulares o reducir algunos salarios. O sea, eso sí hay que hacerlos por otras razones. Pero no para resolver el déficit. Porque estamos hablando de 900 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. Hay que ir a las cosas que efectivamente mueven la aguja en el gasto público. ¿Por ejemplo? Y el régimen de seguridad social. O sea, yo creo que hay una visión que cada vez es más consensuada a nivel de todos los partidos. El SPS y el de la caja militar. Todo, todo el sistema. El régimen general, la caja militar, la caja policial, todo el sistema. Porque cuando uno ve la fotografía actual, bueno, es de un déficit muy abultado. Y además, además de la foto, si uno ve la película, la dinámica es muy preocupante. Porque este déficit está creciendo muy rápido. Esto, en buena medida, lo que pauta es la necesidad de adecuar parámetros de la seguridad social para fortalecer el sistema de seguridad social. que sean superhabitarios. No, superhabitarios no. Pero hay, a ver, ¿cuál es la razón que genera estos problemas? Una buena noticia, que es que los seres humanos vivimos cada vez más. Y estamos en mejores condiciones cada vez más. Un relato que yo estaba haciendo en estos días, es que cuando uno era niño y leía a sexagenaria atropellada por un auto, pensaba, pobre viejita, no miro para cruzar. Y ahora los sexagenarios, las sexagenarias, te pasan haciendo jogging, corriendo por la rambla, por las plazas. O sea, estamos en una situación completamente diferente en la dinámica y en la evolución. Y en ese contexto, si la sociedad, por la forma que sea, ahorra lo mismo, pero tiene después que financiar más años, los números no cierran. Entonces, esa adecuación es fundamental, como se ha hecho, ya que me pregunta un poco en el comparativo internacional, ya en la mayor parte de los países que tienen condiciones demográficas similares a la de Uruguay. Entonces, hay que adecuar el régimen para hacerlo sustentable, porque un régimen que entra en una espiral de déficit enorme, a la larga, no es sustentable. ¿Alcanza con subir los años de trabajo? No, no hay que focalizar la discusión de la reforma de la seguridad social en una única variable. Hay que analizar todo el conjunto de variables que involucra el régimen, los regímenes incluidas, la caja militar, la caja policial, y también introducir otras cosas que ya se han hecho en otros países de mayor flexibilidad, como por ejemplo, retiros parciales. O sea, que uno se jubila, digamos, a medida que avanza en su vida, capaz que no quiere seguir trabajando ocho horas, pero puede trabajar cuatro, entonces hay mecanismos de retiro parcial que hacen que, bueno, haya menos presión contra el régimen de seguridad social, e incluso aportes por lo que uno sigue trabajando. O sea, eso hay que discutirlo con seriedad, con altura, con visión estratégica, porque hay que discutirlo en el primer año del próximo gobierno con todos los partidos políticos alrededor de la mesa. Esto no lo hace una fuerza política sola. No lo hace solo el gobierno, sea la fuerza política que sea, y no lo hace un partido solo. Y además hay que hacerlo con responsabilidad, porque si alguien siente o piensa que esto es botín de juego político menor, estaría cometiendo una enorme irresponsabilidad con el país. Rápidamente, para ya salir de los temas económicos y ir a la pausa y volver con otros asuntos. Yo le decía, cuando le formulaba la pregunta, hay quien sostiene, y no solo de la oposición, que el gobierno fue un poco conservador, que bueno, que se conformó con que se creciera lo que se creciera, con cierto nivel de estabilidad, con las buenas perspectivas hacia afuera, tiene buena capacidad de financiamiento el gobierno, pero como que faltó impulso, faltaron ideas nuevas, faltó algo de ese nervio que hay que a veces tener para construir cosas nuevas, alternativas diferentes. ¿Siente que esto efectivamente es así? No, no, no. A ver, hay que reconocer un escenario de la cual depende nuestra economía, que es lo que pasa en el mundo y lo que pasa en la región. Hoy la ventaja que tenemos es que la región no nos impacta tanto como en el pasado, porque el desastre que hay hoy en Argentina, los problemas que hay hoy en Brasil, en otras épocas, nos hubieran arrastrado a una situación mucho más crítica, pero eso no quiere decir que estemos totalmente blindados de lo que pasa en la región. Y la economía global también se ha enfriado, todos los problemas geopolíticos, de restricciones al comercio internacional y cosas por el estilo, con una baja de precios internacionales, con mayores restricciones al libre comercio, también afectan. O sea, yo creo que el resultado económico es decente. Claro, no es el mismo que teníamos hace unos años. Y en materia de empleo, sobre todo, es un tema preocupante, porque se habían creado 300.000 puestos de trabajo en los gobiernos del Frente Amplio. En los últimos cuatro años han caído 45.000, 50.000. Más de la mitad de eso es en la industria de la construcción, porque se enfrió la economía, se enfriaron las inversiones del sector público, del sector privado, las inversiones inmobiliarias. Se enfriaron, pero no desaparecieron ni se desplomaron. Lo que pasa es que la industria de la construcción estaba en las nubes. Claro. Empleaba 73.000 personas cuando en los momentos de boom en la historia rondaba los 50. Y ahora hay 46, 48. O sea, en una perspectiva histórica, no es un mal número, pero son 20 y pico mil puestos de trabajo menos de lo que eran en una circunstancia donde volaba la inversión, volaba la inversión pública, volaba la inversión inmobiliaria. ¿Le faltó dinamismo al sector público, entonces, para de repente... No, porque el sector público está repuntando un poco sus niveles de inversión, pero también hay restricciones, ¿no? Ha habido algunas mejoras también con los mecanismos de participación público-privada y seguramente este año también haya un repunte en cuestiones de infraestructura, pero hay restricciones. Estábamos hablando recién del tema del déficit, por lo tanto, uno tampoco puede incrementar enormemente el gasto público en infraestructura porque estaría afectando demasiado el déficit. O sea, yo creo que tampoco se le puede pedir magia las cosas. Por supuesto, tenemos temas para discutir y puede haber visiones diferentes, pero en el mundo de hoy, tener este crecimiento, que además si no fuera por el tema de la inundación, estaríamos por encima del 2% seguro, no es un guarismo poco decente en el contexto global y en el contexto regional desastroso que tenemos. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con el economista Mario Vergara, que es uno de los cuatro precandidatos del Frente Ambro. Seguimos conversando con Mario Vergara. Vamos a salir de la economía, que ha sido además el ámbito donde usted se ha movido históricamente por haber ocupado algunos lugares en los equipos económicos del gobierno del Frente Ambro y antes también, actividad académica, por otra parte. El gobierno que viene tiene también algunos desafíos. Lo tiene este gobierno todavía, de hecho, porque todavía no terminó, le queda un año. Falta un año, claro. Por ejemplo, en materia de seguridad. Sin duda. Ahí la gente está desconforme con mucho, no con lo que se ha hecho, sino en todo caso con los resultados. Con los resultados. Los resultados todos estamos desconformes. Son insatisfactorios, sin duda. ¿Y qué hay que hacer? Porque allí hubo recursos económicos, hubo apoyos políticos, sin embargo, la situación en algunos aspectos se ha deteriorado. Bien. Y acá no estamos poniendo responsabilidad no es que sea responsabilidad del Ministerio del Interior, de la Justicia. No vamos a concluir en que tiene que renunciar Bonomi, ¿no? No. Pero digo, la situación objetiva es los delitos han aumentado y además los delitos violentos parece ser los que más aumentan. Exacto. Y eso impacta a la gente cotidianamente, todos los días. Con total sentido. Con total sentido. ¿Y qué hay que hacer de acá para adelante? Bien. En primer lugar, hace bien usted decir que se han hecho cosas. Ha habido una reforma estructural, diría yo, en el Ministerio del Interior. Tecnología, capacitación policial, inteligencia, infraestructura. Hay una mejor percepción ciudadana de la policía. Por algo la gente lo que pide es más policía en las calles. Pero los resultados son insatisfactorios. ¿Qué factores inciden allí? Bueno, acá vamos a una cuestión de interpretación, ¿no? Todo es discutible. Yo creo que hay un... Efectivamente este año incidió el tema de la implementación inicial del nuevo Código del Proceso Penal. Está claro cuando uno ve los gráficos de evolución de los delitos. ¿Está de acuerdo con el Ministro, entonces, en eso? En alguna manera, sí. Sin embargo, creo que el nuevo Código es importante. Porque reordena mejor los roles. La Fiscalía toma la conducción más claramente del proceso. La coordinación... El Código desnudó descoordinaciones entre Fiscalía, Policía, Justicia. Una tensión histórica esa. Bueno, pero yo creo que eso ha llevado, por ejemplo, a que en los últimos operativos que han sido más contundentes contra el crimen organizado, el narcotráfico... Los operativos mirador. Exacto. La coordinación entre Fiscalía y Policía pareciera estar mejorando. Creo también que, asociado a eso, hay una nueva realidad en cuanto a las modalidades delictivas. El aterrizaje del crimen organizado, del narco... En las cifras que usted maneja... Sanguinetti dice que eso vino al país en los gobiernos del Frente Amplio. No vale la pena ni ponerse a hablar de ese disparate, ¿no? Es como que el Frente Amplio hubiera traído al narcotráfico. Realmente parece mentira que gente inteligente pretenda que la gente razone de esa manera. Ahora, lo que sí está claro es que en los números mismos del aumento de los homicidios, ¿no? Todo eso se explica porque la mitad de los homicidios hoy, según la cifra del Ministerio del Interior, son ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes. Modalidades de delito que hace 8 o 10 años uno no veía en el país. También creo que hay otro factor que nosotros hemos tirado a la arena de la discusión pública, que es que existe una cantidad de armas de fuego en el Uruguay impresionante. Lo han acusado de naif. Eso. Que nunca perdamos cierta ingenuidad. Porque dice, bueno, claro, desarmamos a la población civil, los delincuentes van a seguir armados hasta los dientes y se van a seguir armando y entonces... Y se crea un mercado negro. Bueno, primero, hay 600.000 armas registradas en Uruguay y otro tanto ilegales. Por lo tanto, si la mitad de las armas en Uruguay son ilegales, el mercado negro ya existe. Claro. Y además se nutre de las armas legales. Cada vez que hay un delito que se roba una casa, lo primero que se lleva sí hay son armas. O sea, hay más de un millón de armas en Uruguay. Y yo creo que la cercanía y el acceso a las armas de fuego genera muchos crímenes que de otra manera podrían no existir. Vuelvo a los datos del Ministerio del Interior. La cuarta parte de los homicidios... Primero, el 70% se hace con armas de fuego y el 50% de las rapiñas se hace con armas de fuego. La cuarta parte de los homicidios se catalogan como altercados espontáneos y violencia intrafamiliar. Claro. Bueno, si de un altercado espontáneo termina en un homicidio con armas de fuego porque el arma de fuego estaba disponible. Si no, termina agarrándonos a las piñas. Pero entonces la filosofía esa de que desarmás a los civiles, a la población y siguen armados los... Parte o tiene implícita una noción de política de seguridad con la cual nosotros discrepamos. La responsabilidad de la política de seguridad es del Estado. lo tendrá que hacer mejor, de manera más eficiente, por supuesto. Pero no se puede transferir a la ciudadanía esa responsabilidad. La lógica de que la ciudadanía se tiene que armar hasta los dientes significa que la política de seguridad entonces es que estemos todos armados a los tiros con los delincuentes. Esa no es nuestra visión de la política de seguridad y además en ningún lado ha demostrado ser un mecanismo efectivo de combate a la delincuencia y sí ha generado un montón de tragedias de índole en relaciones de la sociedad o familiares o lo que sea que la presencia directa o el acceso directo a un arma de fuego ha generado tragedias familiares tragedias en el marco laboral etc. O sea me parece bien que lo discutamos para nosotros ahí hay un factor y además bueno habrá que tener en todo caso procesos de transición incentivos para la devolución de armas etc. Y alguna excepción ¿sí? ¿por qué no? Alguien en el medio del campo que está lejos de la fuerza de seguridad del Estado bueno puede ser pero las excepciones que sean eso excepciones y no la regla de que todo el mundo ande armado Otro tema en materia de seguridad sobre la cual tenemos que avanzar perdón antes de entrar en eso quiero decir lo siguiente de manera autocrítica Sí El Frente Amplio cuando empezó a gobernar tenía una visión de las políticas de seguridad que entre dos platillos que tienen que ir balanceados que es el combate a las causas sociales del delito y la represión de la delincuencia no estábamos muy equilibrados La premisa básica era se resuelven los problemas vinculados a la pobreza la exclusión se construye un mercado laboral más dinámico y eso necesariamente va a impactar en la delincuencia Esto no pasó Y además la palabra represión nos revolvía al estómago porque la asociábamos a la represión política Yo creo que nos llevó bastante tiempo encontrar un mejor equilibrio entre estas dos cosas y yo creo que la tesitura de los últimos operativos que hablábamos recién equilibra mejor la balanza yo creo que hay que perseverar en esa línea no solo porque los operativos son más contundentes en la lucha contra el delito sino porque también vienen acompañados de un discurso más firme contra la delincuencia Yo soy muy partidario de esa profundización Lo del antichorro de Leal Claro Exacto El discurso de Gustavo Porque eso es simbólico Exacto Sin que esto signifique irnos al extremo que sabemos que no resuelven el problema militarizar la policía Catillo fácil allanar cadena perpetua allanamientos nocturnos de hogares Eso lejos de hacernos vivir sin miedo discúlpenme a mí me genera un poquito más de cosquilleo de más miedo porque esa no es la forma de resolver el tema de la delincuencia y puede generar cosas que no queremos volver a vivir Decía que otra línea de acción importante que tenemos que seguir en temas de seguridad tiene que ver con las políticas carcelarias la privación de libertad ¿Qué hacemos con los presos que van a salir indefectiblemente del Uruguay porque en Uruguay no hay cadena perpetua ni pena de muerte el que entra sale ni la cadena perpetua ni la pena ni la pena de muerte la vida demuestra en todos los países del mundo no resuelven la delincuencia y generan injusticias pero a ver primer punto es que hay un informe del comisionado parlamentario que dice hay un tercio de establecimientos carcelarios que son hábiles para la rehabilitación otro más o menos otro tercio más o menos y otro tercio que es muy malo incluso con problemas de respeto a los derechos humanos el problema es que este tercio peor es el más grande en términos de reclusos que incluye el CONCAR Libertad la cárcel de Canelones entonces primera lógica es que en general el manejo de las cárceles a estado en manos de la policía y cuando uno en el diseño institucional asigna roles la policía está para prevenir y reprimir los delitos pero la rehabilitación es un animal completamente diferente por lo tanto la discusión que hay hoy de descentralizar de separar el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior creo que va en el buen camino los que nos están escuchando y viendo dicen bueno pero tuvieron 14 años recién ahora se dan cuenta ¿qué pasó? bueno con ese criterio lo que no se hace en los primeros días después no se hace nunca más ¿no? yo acabo de tener una tesitura autocrítica de decir que hemos ido aprendiendo y rebalanceando la perspectiva y todos vamos aprendiendo porque acá la bola de Cristán en el tema de la seguridad no la tiene nadie un precandidato trajo a Giuliani a los asesores de Giuliani para que vieran el panorama en Uruguay seguramente con la ilusión de que dijeran que todo es un desastre y los asesores de Giuliani se fueron diciendo epa esto no está tan mal volvamos al tema de las políticas carcelarias además de que hay que quitarle peso a la lógica policial hay experiencias que van más en la lógica de la rehabilitación que son las que tenemos que profundizar por ejemplo el polo industrial del CONCAR en donde hay incluso empresas privadas que ofrecen trabajo a los reclusos pagando los laudos del consejo de salario pero eso es un cambio de chip de la cosa más represiva de pensar que privar de libertad a la gente significa tenerlo veintipico de horas en una celda cuando en realidad la privación de libertad igual tiene que ir acompañada con una lógica de que tienen que tener una vida ahí adentro tienen que poder trasladarse interactuar tener preocupaciones cotidianas de trabajo de empleo ese cambio de chip es fundamental que ya está la experiencia del polo industrial del CONCAR que arrancó en dos módulos llamémosle livianos pero que incluso después incluyó uno de los módulos pesados ahora para transformar ese tercio del sistema carcelario en experiencias parecidas a estas hay que invertir mucho dinero porque esas infraestructuras seguramente no están en condiciones de soportar experiencias de este tipo claro pero no solo tema de infraestructura no pero yo y bueno un montón de otras cosas hay que ponerles adentro el cambio de chip es fundamental el enfoque hay alguien que esté dispuesto a decir públicamente hay que poner plata en el sistema carcelario teniendo en cuenta el montón de prejuicios que tiene la gente sobre el tema carcelario se ha puesto mucho dinero en el sistema carcelario hoy hay casi el doble de presos que hace 10 años y las condiciones de reclusión hoy son de menor hacinamiento que hace 10 años ha habido construcción de cárceles ha habido mejoras en infraestructuras o sea que eso se ha hecho y además si uno actúa de esta manera hace todo el sistema menos costoso el objetivo del sistema no es abaratar ni es hacerlo menos costoso es hacerlo eficiente en términos de rehabilitación pero hacer las cosas mal no es más barato que hacer las cosas bien yo diría que esto lo conversábamos con un compañero que fue el que impulsó el polo industrial de CONCAR y que hoy es el director nacional del apoyo al liberado que es Jaime Saavedra que él además me decía y vos que sos economista tenés que entender que hacer esto de esta manera en realidad es más eficiente y menos costoso que hacer las cosas mal además Saavedra introduce un elemento que es muy poco utilizado en términos generales cuando hablamos de estos asuntos y es la dimensión del amor exacto exacto porque hasta ahora hablamos de plata de planes pero esa es una dimensión que no podemos de la dignidad de los reclusos porque a veces se hace la caricatura como de que todos los reclusos son irrecuperables y por lo tanto no sé hay que tirarlos en un pozo y olvidarse ¿no? y eso es un disparate es un disparate es más hay un montón de indicadores que muestran que eso no es así y además hay también una cuestión de la sociedad ¿no? porque uno les reclama como sociedad en la cultura dominante que tenemos que la gente que sale de la privación de libertad después se inserta en la sociedad de otra manera pero a la hora de salir claro ¿qué le damos? ¿qué le damos? ¿no? ¿quién le da trabajo? ¿quién le da un contexto familiar que a veces se le niega? o sea yo creo que hay un montón de modificaciones en la sociedad pero sobre todo reitero en las políticas yo no no voy a ponerme en el otro lado en las políticas de privación de libertad hay que tomar estas experiencias que están dando buenos resultados y que se transformen en el eje de la política y no la lógica represiva dentro de los establecimientos carcelarios el Frente Amplio a partir del lanzamiento oficial de las cuatro precandidaturas dio como una señal muy clara en materia de bueno los cuatro candidatos en unidad van a hacer una campaña como muy articulada entre los cuatro ¿llegan hasta el final los cuatro? sin duda no tenga la más mínima duda yo voy a hablar por mí no hay una cuestión de cuenta nadie está haciendo cuenta yo voy a hablar por mí pero también podría decirlo de Oscar Andrade que a veces se maneja porque lo hemos hablado explícitamente nosotros planteamos el por qué estamos en la pelea precandidatura del Frente Amplio que es si por supuesto el tema electoral puro elegir candidato candidata y después procurar ser presidente en la elección nacional pero también bajo el paraguas del proceso de renovación política del Frente Amplio entendemos que nuestra precandidatura contribuye a renovar la visión del mundo a renovar la visión de las políticas a renovar el Frente Amplio a renovar la estructura de liderazgo del Frente Amplio apuntamos a liderar un espacio de clara impronta serenista frenteamplista que creemos que debe ser potente para hacer aún mejor al Frente Amplio pero además la idea es que estamos en el proceso sí de renovación de liderazgos en un contexto en donde trabajamos unidos en el sentido de que el Frente Amplio es unidad pero también es diversidad hace 48 años que se acuñó desde el nacimiento del Frente Amplio la idea de la unidad en la diversidad y la unidad la da el programa común el objetivo común de que el Frente Amplio siga gobernando para el bien de la sociedad uruguaya pero las distintas precandidaturas reflejan la diversidad de sensibilidades que hay en el Frente Amplio recortar eso por una especulación electoral o de cargos no está en nuestra esencia las distintas sensibilidades tienen que expresarse nosotros apuntamos además a tener una expresión potente trabajamos para ganar la interna pero además de eso lo que estamos diciendo es si uno ahora evalúa es porque está orejeando a ver cómo le va en la encuesta y cómo en qué cargo quedaría nosotros no estamos acá en función de los cargos porque renunciamos a nuestros cargos para estar en esta competencia por lo tanto lo digo por mí y lo digo por todo un conjunto de compañeros que nos apoyan que renunciaron a cargos en el poder legislativo en las juntas departamentales etcétera entonces es casi yo diría no sé de dónde salen esas informaciones y demás pero no tienen ningún asidero y en el fondo y en el fondo son casi insultantes porque nos están diciendo que estamos orejeando en función de una conveniencia que para nada nosotros tenemos vamos a ir hasta el final no tenga la más mínima duda es el final de este programa le quiero agradecer mucho que haya venido que nos haya acompañado y le digo algo que no sabe porque acaba de ocurrir Manini Ríos finalmente va a ser candidato a la presidencia de la república me sorprende estoy shockeado gracias por haber venido un gusto nos reencontramos el viernes no sé no 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 ¡Suscríbete al canal!